¡Ay, qué tema tan difícil! Cuidar a los padres. Y cuidarlos no es visitarlos una vez al mes o llevarlos a comer un domingo. Cuidarlos significa que tenemos la conciencia de que nos necesitan. Cuidarlos es saber que ellos ya no pueden ejercer su libertad ni su independencia. Es una decisión difícil para ellos y para nosotros. Pese a lo complicado de la situación, existe una ventaja para los hijos y las hijas. Podemos cerrar el círculo, el ciclo, acabar con los pendientes, limpiar la casa emocional y despedirlos con agradecimiento. Nuestros padres no fueron perfectos, nosotros tampoco. Seguramente hubo momentos en los que de un lado u otro se deseaba la evaporación instantánea, que el otro, la otra no existiera. Pero no fue así. Y aquí estamos, organizando el mundo para que papá y mamá lleguen bien al final de sus días. ¿Cuánto durará ese llegar bien? Nadie lo sabe. Pero el proceso es largo. Y la gran mayoría de las veces pesa. Pesa porque rompe nuestra rutina, porque nos saca de una relativa zona de confort, porque altera la dinámica familiar, porque muy probablemente aumenta los gastos y porque se entra en un callejón cuya última salida será la muerte de nuestro padre o nuestra madre. Eso es complicado. Doloroso, desgastante. Pero decíamos al principio, nos da la oportunidad de hacer un corte de caja, de decir, de pedir, de corregir, de replantear, incluso de pedir perdón o de agradecer, agradecer con el alma. Nuestro padre, nuestra madre, no contaron con los recursos de salud emocional como los que hoy tenemos. Ellos crecieron con ideas rígidas, como los padres nunca se equivocan, no hay amor más grande que el de una madre. Los padres se quitan el pan de la boca para darlo a sus hijos. Las muestras de afecto a los hijos son símbolo de debilidad. Cuidado. Y una serie de sentencias que limitaron su vida de pareja muy probablemente y su vida con nosotros, como hijos y como hijas. Así que, cuando lleves a tus padres a vivir a tu casa porque ya no pueden hacerse cargo de ellos mismos, piensa que son tu padre y tu madre, no tus hijos. No les hables ni los trates como menores de edad o tontitos. Recuerda que perder su autonomía e independencia les provoca depresión que en ocasiones se traduce en algún tipo de agresión o enorme tristeza. Si tienes muchas cosas que reclamarles, sería mejor que buscaras ayuda profesional y que no abusaras de su vulnerabilidad. Hay cosas que ni ellos mismos pueden explicarse. Cuidar de nuestros padres nos confronta, nos cuestiona, pero es sin duda una oportunidad de crecimiento emocional.